Durante la noche, en la oscuridad, podemos mirar arriba, al cielo y ver luces que nos iluminan y nos pueden llegar a deslumbrar con su belleza. Estas pueden ser, estrellas, planetas o incluso la luna, las cuales se encuentran a una distancia desmesurada para nosotros. Otras veces, si estamos en el sitio, y en el momento adecuado, podemos llegar a ver procesos de la naturaleza tan increíbles como son las auroras boreales. Sin embargo, siguen estando muy alejadas de nosotros, pero, ¿qué me diríais si os digo que podemos llegar a ver procesos tan increíbles como estos y desfiles de luces tan maravillosos como los que se ven en el cielo, pero a escasos metros de nosotros en la Tierra? Bueno, pues esto es posible ya que existen seres vivos tan impresionantes como son la fauna y flora fluorescente. Hoy en el Copépodo Divulgador hablaremos sobre la fluorescencia y ciertos organismos marinos y terrestres con esta increíble característica. Pero, ¿qué es la fluorescencia? La fluorescencia es un proceso por el cual ciertos seres vivos son capaces de emitir luz mediante la absorción de luz a una longitud de onda determinada. Una longitud de onda es la distancia entre dos puntos a partir de los cuales una onda se repite. Además, cabe destacar que conforme menor sea esta longitud, mayor será la energía de la luz en este caso. Es decir, la longitud de onda y la energía presentan una correlación inversa. La longitud de onda absorbida por los seres vivos con esta capacidad es modificada al ser liberada de nuevo al medio ambiente, siendo emitida en una longitud de onda mayor y, por tanto, de menor energía. Este fenómeno se dio a conocer debido a que varias especies de medusas fueron iluminadas con luz ultravioleta. Y emitieron luz. ¿Cómo era esto posible? Pues tras varios años y diversos experimentos realizados encontraron que este fenómeno era producido gracias a una proteína quimio-luminiscente llamada ecúrina que libera fotones fluorescentes de color azul después de absorber la energía procedente de la luz ultravioleta, gracias a que posee fluoróforos en su molécula. Por lo tanto, la fluorescencia se puede definir de forma resumida como la transformación de luz externa absorbida por un organismo mediante los fluoróforos presentes en moléculas de estos en forma de luz de una longitud de onda mayor y, por tanto, de menor energía. Pero, ¿para qué sirve esta característica? En organismos marinos sirve para adaptarse a su entorno y realizar diversas funciones como en el caso de algunos tipos de corales que transforman la luz ultravioleta dañina en luz visible actuando, así como un protector solar para el resto de organismos de su entorno. A otros les sirve para reproducirse como es el caso del Paz mandarín, sin Chiropus espléndidus. Por otro lado, en organismos terrestres puede servir para atraer a las presas como ocurre con arañas del género Abronatus las, cuales poseen áreas fluorescentes en su abdomen o para la comunicación como ocurre en ranas del género Ipsiboas. En estas existen patrones de fluorescencia distintos en las distintas especies, por lo que esta característica puede ser utilizada también para su identificación. Además, este fenómeno ha sido observado en vertebrados marinos tales como tiburones que absorben fotones azules y emiten fotones de color verde o tortugas marinas en los cuales sirve de camuflaje, así como desde la antigüedad se sabe que los escorpiones presentan este talento. Sin embargo, recientemente se han visto más animales terrestres con esta capacidad. Como son, una especie de ardilla voladora que presenta fluorescencia rosa en su pelaje bajo luz ultravioleta cuya función aún está por determinar, el periquito australiano cuyas plumas son fluorescentes bajo luz ultravioleta lo cual se cree que puede estar relacionado con el cortejo o en reptiles terrestres como camaleones o en el gecko de las dunas de arena de Namibia sobre el que vamos a hablar un poco más en profundidad. El gecko de las dunas de arena de Namibia cuyo nombre científico es Pachidactilus rangei. Es un reptil de patas palmeadas que vive en los desiertos de Namibia. Este animal fue descubierto en 1908. Presenta un tamaño entre 13 y 15 centímetros, siendo la cola casi la mitad de su tamaño total, pudiendo llegar a medir 6 centímetros de largo. Esta puede desprenderse de su cuerpo en caso de sentirse amenazados, sin embargo, pueden regenerarla, aunque este proceso tarda un largo tiempo debido a la cantidad de estructuras que necesita volver a producir. Presenta una coloración pálida, incluso translúcida debido a la presencia de escamas finas y lisas en la superficie de su piel que permiten ver algunos de sus órganos internos. Además, tienen unos ojos saltones de color amarillento con un iris de color negro y una pupila vertical blanca. Como la mayoría de este tipo de reptiles carecen de párpados, pero presentan una capa fina que los protege y la cual hidratan la miéndola cada cierto tiempo. Otra de las cosas fascinantes de los geckos es que presentan unas patas palmeadas que contienen almohadillas, adhesivas con las cuales son capaces de caminar sobre cualquier superficie ya sea sobre arenas, cristales, árboles, paredes, etc. Esto es debido a que estas almohadillas tienen en su interior láminas finas cubiertas de vellosidades que son miles, de proyecciones microscópicas en forma de gancho, entre las cuales existen fuerzas de Van der Waals que les permiten moverse libremente por cualquier superficie, pesar de las irregularidades de estas. Se trata de animales nocturnos por lo que solo salen a la superficie durante la noche que es cuando se produce la magia en estos pequeños. Pues si producen fluorescencia verde bajo la luz de la luna. Esto se da cuando el cuerpo del animal entra en contacto con la luz que la luna refleja del sol. Y se produce alrededor de sus ojos y en las zonas laterales inferiores de su cuerpo, lo cual es importante a la hora de evitar que sean visibles para los depredadores que presenten una perspectiva alta, como las aves, pero que las hace muy llamativas desde la perspectiva de un gecko. Sin embargo, este fenómeno ya se había visto antes, así que, ¿por qué son tan novedosos estos animales? Esto es debido a que son los primeros en los que la fluorescencia proviene de un sistema dérmico, es decir, de la piel en la cual contienen una serie de células pigmentadas denominadas irridióforos que son capaces de producir fluorescencia. Pero, ¿cuál es el pigmento que les permite producir esta luz? Pues se trata de cristales de guanina que presentan un índice de refracción de 1,83, el cual se calcula con el índice entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en los cristales de guanina en este caso, y es un valor adimensional por lo que no tiene unidades de medida. Este valor nos indica cómo se propaga la luz a través de la piel de estos reptiles. Estos, además, son los encargados de producir el cambio de color en los camaleones. Por otro lado, en organismos jóvenes se ha visto fluorescencia en los huesos de la mandíbula, los codos y los dedos. Para concluir cabe destacar que no todos los animales que emiten luz lo hacen de esta forma ya que existen animales que producen bioluminiscencia, pero este fenómeno lo trataremos en otro vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy en el Copépodo Divulgador, espero que hayáis aprendido cosas que no conocíais anteriormente sobre la fauna y flora marina y terrestre, así como que esta información os haya resultado interesante. En los comentarios podéis dejarme vuestra opinión sobre fluorescencia en seres vivos, así como curiosidades o dudas que tengáis al respecto que los leeré y responderé con gusto. Sin nada más que añadir, si te ha gustado el vídeo y quieres conocer más temas relacionados con la biología suscríbete y no olvides. Dejar tu like, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!